La Dirección Regional de Educación está haciendo la presentación de la Gala Regional Modalidad de Narte. Eso es en Santiago, miren las imágenes, una actividad de educación artística en la que participan ocho regionales del Cibao en un despliegue que me encanta de talento y cultura. Así que queremos saludar a los estudiantes de varios centros educativos que están haciendo ahí sus exposiciones de artes plásticas, exposiciones visuales aplicadas, además de presentaciones artísticas de baile, danza, de canto y de teatro. Hay una gran capacidad artística en nuestros muchachos y esa vena también tiene que encenderse a través de las escuelas para que haya un relevo, necesitamos una educación integral. Así que saludarles, los alumnos pueden conocer sus fortalezas en las áreas e inclinarse por una de las ramas que más les gusten de las artes. La actividad se lleva a cabo en el Gran Teatro del Cibao, así que están invitados a participar y a pasar por ahí.